Hemos llegado hasta la curva Chorrillos porque aquí los robos al paso continúan en las calles, sin embargo hace unas horas la Policía Nacional a través del Escuadrón Verde ha logrado la captura de dos sujetos que muchos antes habían arrebatado a un transeúnte su teléfono móvil por esta zona. La víctima fue donde un patrullero que pasaba por la zona y hay que recordar justamente que hace una semana se inauguró una sede del Escuadrón Verde muy cerca en esta parte de Chorrillos y es que son alertados y lograron así la captura de Rodríguez, Pajuelo, Jesús Manuel y de Mato Anaya, Cristian, Alan. Ahora, dos delincuentes, Manuel, que venían desde el Callao para perpetrar sus robos en Chorrillos, uno de ellos desde Sarita, Colonia. Ellos fueron intervenidos en flagrancia delictiva ya que en sus manos sujetando en la mano derecha un teléfono celular estaba pues Rodríguez, Pajuelo, Jesús Manuel. Vamos a escuchar parte de lo que han indicado estos delincuentes a la Policía Nacional. Los teléfonos estaban correctos y los tiraron y yo los recogí y bueno, pensaron que yo también estaba ahí involucrado. Por eso es que me detenieron a mí, como me botaron en el bolsillo y me botaron en el celular. ¿Cuántas veces ha sido capturado por el grupo terno? Primera vez. ¿Y usted? Esta es la primera vez, en Zoom. ¿Al desayuno de policiales? No, policiales, policiales sí tengo. ¿Por qué motivo? Ya tengo por alimentos y también por hurto. ¿Y usted? Penales. ¿Qué hacen de penales? ¿Por qué motivo? Hurto. ¿Qué más? Sí. Ya. ¿Ha estado algún penal alguna vez? Bien, Manuel, ambos permanecen pasando las diligencias correspondientes en la sede de Dipinqui, de Barranco y Chorrillos. Ambos cuentan con antecedentes penales y policiales. Y en esta zona, Manuel, en la curva ocurren muchos robos al paso. Delincuentes que usan mototaxis y motolineales para arrebatar celulares y carteras. Ahora muchos ciudadanos piden sanciones más duras para los robos y reducir el celular y así evitar que estos sigan delinquiendo en las calles de Lima y en las calles de todo el país. ¡Citosa! ¡Citosa! CC por Antarctica Films Argentina